Bien, un día más para intentar matar a los niños ratas Se van a ofender los inútiles Creo que ya estoy listo para empezar Muy bien Ahora toca esperar El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo Muy bien, despacio, despacio Voy a llegar adelante que mi amigo Ok, no vas a llevar nada No te pasa por lento Muy bien, el escudo ya está listo Y ahora, un perro Maldita sea, ya no me están disparando Tengo miedo Creo que mejor me largo de aquí porque solamente tengo un subfusil Ok, por lo menos no me morí en esa caída A la mierda Hay otro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Listo Listo Muerto ya uno Creo que le voy a desafiar a este NPC Es una mala idea Muy bien Ok, se está haciendo muy escurrizo Ok ¿Por qué lo que los NPC tienen que tener tanta vida? ¿Me cuento la pena? Lo siento con el escudo y todo incluido Ya sea Fortnite Ahora ya viene a la zona Vamos a dar una mierda Y yo sé que yo no tengo más bala Y voy a intentar matarle con mi pico Y bueno, eso me pasa por querer matar a un NPC Por idiota No es cerca, sino que cuando la zona ya se está cerrando Dale amigo, dale amigo Bien ahí Revivime Dale Revivime pues ¿Qué está esperando? Si a los dos nos están matando ¿Por qué lo que este tiene que ser tan tedioso esta parte? Dije Y me tiene que robar Ah ¿Por qué lo que no mantuvo? Ok Esto Ahora sí ya puedo usar mi Granada De como se llame Y tengo tres Soy una malla de vida Dale Aquí estoy Vámonos Muy bien Vámonos Antes que nos muramos Dale pues ¿Por qué no se está subiendo? ¿Por qué mierda no se está subiendo ese? Ah No va a morir todo aquí Pero Un momento ¿Por qué mi vida no baja de 13? Se mantiene en 13 Ahí Ya está bajando Y yo ya me estoy quedando afónico Ok No está saliendo el auto ¿Qué está ¿Qué está pasando? No puede ser ¿No puede ser internet? No puede ser Ahora tiene todo sentido Con razón Ah Y ahora ya bajó a dos Y no baja más Ok Sí Efectivamente Internet ¿Qué mierda? Ah Mira un poco Ahora tengo los 32 Nueva ¿Qué mierda? Y bueno Una vez aquí más Latinoamérica Siendo Latinoamérica Ya nos exhibiste Tristín Re Tristín Bueno Nos vemos en el próximo video Espero que Nos pasen más esta clase de vergüenza Ya saben terrícolas A mí me encanta verle sufrir a este individuo Solo Que él no sabe que saboteo su smartphone Secreto entre nosotros Sayonara Estúpido humano Me vengaré Hasta hin Y Lo